La naturaleza es una inspiración de equilibrio y otorga bienestar. Seleccionamos los mejores aceites esenciales y extractos vegetales para emplearlos con innovación tecnológica y desde un punto de vista cosmético. Así nace Kiklos, el sistema que actúa desde dentro y fuera para recobrar el equilibrio fisiológico del cuero cabelludo y recuperar vitalidad y energía para prevenir el adelgazamiento del cabello y problemas en el cuero cabelludo. Kiklos, the function of nature.